hola amigos de youtube igualante en 80 y bueno estamos aquí en emergencia 112 vamos a darle aquí empezar la partida antes me reduzaba o sea no quería jugar este juego porque no estaba en español y así la han puesto en español así que vamos allá vamos a darle aquí a vale ahí dice que te diviertas te va a divertir pagando fuego eres un poco pirómano y bueno que si le damos aquí a tabular nos dice la peña que yo soy este es mi compañero y aquí está aquella en la furgoneta que estamos los dos y así que tenemos que ir a las emisiones vamos a darle a la vez como darle a uno listo para responder y bueno ya no nos llamarán nos llamarán para hacer una misión estar camión este el tlf el lf 24 el dk es el dlk y el tlf que es el mismo que el de allí y bueno ya esto es que la misión que te vaya tocando la verdad que está muy chulo yo he hecho dos visiones la de la furgoneta una de un camión que salió bien y la segunda que está grabando pues no no se grabó o sea no la no la he puesto porque el el juego se pegó el conductor un porrazo contra un coche y después de pego contra otro coche y entonces se quedó pillado mira ahora mismo el vertido de gasolina vale vamos a hacer una cosa voy a coger yo el conductor a ver si está por aquí porque cada uno hace un papel por ejemplo yo tengo este aquí es el director de equipo que coordina la lucha contra el fuego tanto fuera como dentro del ataque del ataque utilizando respira respirador la fuerza ejecutora de rescate de personas este va o menos igual porque es la misma la aunque este jefe de equipo y este es el líder y este es el color el coordinador de equipo del agua el líder y este es el del grupo que hacen lo mismo estos dos y después de aquí está el conductor sin que vamos a coger conductor y después cambiamos podemos cambiar a que queramos vale durante después de la misión sin que vamos al lío vamos allá a correr venga vamos vamos ya no puedo enterar de todo arriba a la derecha no voy que mira que guapo tío mira esto me encanta y otro más aquí vale dónde está mi vehículo culo están montados todos los coches madre mía para nosotros si le damos tabular nos dice el vehículo que no tenemos que montar que está muy bien y ahora aquí nos ponemos aquí y nos montamos vale le damos a la m arrancamos el motor podemos ponerlo desde adentro que está guapísimo está muy detallado el juego la verdad y le podemos de aquí a las luces le vamos a dar tres y nos vamos a ver tenemos que hay un gps que te dice donde donde tenemos que ir que podemos darle aquí abajo y lo vemos tenemos que tirar a la izquierda aquí no se ve muy bien el gps vamos a poner las luces a la intermitente izquierda dirección yo no lo voy a poner sirena la 2 madre mía los gráficos no y mira que lo he puesto en harto dentro se ve el suelo un poco culo vámonos compañero me gafo no madre mía pero desgraciado no te vayas a parar ahora yo voy a tener a la gente tío que anima pone me gafo no veis el volante las cosas está muy bien te voy a ver si puedo subirle más todavía los gráficos mira aquí está la la zona hoy me ha pasado vale aquí está la mancha de esta es la mancha de esto como quita la sirena vale ahora le vamos a hacer una cosa vamos a cambiar de tío porque si no lo cambiamos vamos al f2 vamos a poner el f3 sección de no el f4 vale y ahora le damos a intro yo me bajo también vale y ahora arriba a la derecha que es un vertido de gasolina que es esto de aquí esta gente van a ir abriendo todo porque hay que desmontarlo en la putada y esta gente van a ir a colocar las luces primero y este va a colocar también las luces allí que son los de la A yo como W creo que también tengo que ayudar el líder de la decisión al mando de equipo escucha equipo de extinción a la escucha recoge todo el combustible con el absorbente vale está haciendo recogido creo que yo tengo que coger la escoba me parece creo eh ahora ese hombre echa ahí esta misión la había hecho yo también no mira va a hacerlo aquí a ver esperate vamos a ver quién es este W vamos a cogerlo f1, f2, f5 este mira veis yo soy yo de la escoba ahora y ahora le doy aquí y lo echamos pin, pin estamos allá ahora tiene que venir este hombre con los polvos talco otra vez echarlo ahí venga échamelo ahí ahí efe esta vida es muy dura eh la barriendo lo le lo le lo te cuidado que te voy a echar polvo mi hermana verá tu mueve para rompearte la ropa ahí venga vámonos ahí te llaman chato vale ahora dice ir a la compuerta giratoria ahora tenemos que poner esto aquí en su sitio abrimos abrimos y colocamos esto aquí y cerramos este vamos a cerrar la compuerta ah bueno lo cerré que bueno que buenos compañeros tengo y ahora tenemos que esperar a que esta gente recobre las cosas podemos recobrelo nosotros ayudarle también como buenos compañeros a ver si podemos a ver tío ahí vale vamos a ver vehículos que somos buenos compañeros podemos ayudarle tío venga pues ahora vámonos ahora va a conducir él podemos ver aquí a la persona este es el perilla el triste vale estamos aquí los trenes nada más y ahora tengo que esperar a ver podemos darle aquí también a Efeuro otra vez y darle a Efeuro y vamos a coer el Efe6 vale he conducido esto a la estación de bomberos venga pues vámonos le doy a la M esto me ha pasado antes tío se queda como pillado tío que pasa tío no puedo conducir ah vale porque faltaba un tiempo en montarse joder me cago en todo claro como vivía ahí si faltaba el líder tío se había quedado fuera yo no sé por qué se había quedado ese hombre fuera menos mal que me he dado cuenta tío mira que la familia feliz bueno pues esto sería una de las misiones vamos a ver si hacemos otra misión más a ver que que nos depara ahora sí que va más tranquilo claro porque ya ahora mismo no tenemos ninguna emergencia ni nada pues hay que respetar los semáforos y todo el tema ese lo típico pero ya os digo gráficamente está muy bien hombre con ordenador no que no tire tan mira ese coche tonto tío que no tira que no tire o sea no tira tanto de gráfico aunque yo lo tengo puesto en o sea te ponía modo tal tal y yo lo tengo puesto en calidad alta pero ya mira a ver porque a lo mismo no tengo tanta no me falta algo para ponerle de calidad porque no le veo yo los gráficos muy puris y yo creo que se veía bastante mejor antes veis las señales del suelo cuando me aproxima te las carga tiene como el farming un círculo de de carga veis que va apareciendo ahí la raya y que vea pues regresamos a la base vea pues estamos llegando aquí a la base no se si a ver si como aparca este veremos a ver que bueno eh tío voy conduciendo a ver a ver a ver madre mía mira como calcula esto es ni el cursor play tío mira mira toma ya vamos derechito 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 lo va a dejar tío toma ya mira vale perfecto se llamó a los bomberos dividiendo la gasolina bla 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 8 minutos ha durado vale perfecto me bajo mira pues ahora esperando vamos a darle a la B le damos al 2 que yo creo que esto es otra cosa tío así que vamos para arriba rápidamente hasta que nos llamen a otra visión puede ser de mañana tarde de noche puede haber vamos yo lo que no sé el tiempo que tarda entre una misión y otra eso es lo que no sé yo hola compañero te atravieso mira mira hay reboding que pasa hombre hay que ver días más malos vamos a sentarnos oh postura erótica estamos aquí estoy esperando aquí a ver si nos llaman hay que ir para hacer una barbacoa ahora me han llamado por fin le he puesto aquí listo para responder por radio digo a ver si era esto vale personas tras puertas cerradas o sea personas tras puertas cerradas venga vamos a ver que aquí este que sería a ver que hace este conductor maneja el vehículo tal y tal y este que es lo que hace dice maneja componentes del vehículo de conducir mientras maneja los componentes del vehículo mientras lo conduce manutiliza el suministro de oxígeno el grupo de emergencia sofocan incendio conductor de camión de bomberos y este es lo mismo ¿no? bueno pues ponemos vamos a poner este vamos a poner este vamos copi corre pues pues no me ha dejado cualquier otra cosa nada más que esta a ver ahora que tiene que esperar acá va que se quite el otro y no lo me deja vámonos a ver que vehículo me tengo que montar ir a la puerta del vehículo montar el vehículo KF es de allí es como la furgoneta ay mía yo conduzco tío oh sí venga le damos a la M encendemos las luces voy a escuchar más por un lado que por otro tío sirena y tenemos que tirar a la izquierda vale espero por liarla y agarrar los otros delante tío que guapo yo lo intermitente no lo puedo poner porque seguramente desactivo algo de lo que estoy grabando y paso oh eh los frenes desgraciados mira vale aquí vale esperando a que llegue todo el personal vale le damos a comenzar lo bajamos a ver oye tú eres el que lo va a hacer espérate 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 vamos a darle a F1 F7 y F2 venga yo yo quiero yo quiero desatacar el de tu ir a ver arriba vale vamos venga vamos tío ¿puedo ponerlo de adentro? sí hola señor ¿por qué brilla esa puerta? que te gusta que te ves tal taladro a ver ¿en serio? ¿no sale la animación? left hay que sale aquí como a ver yo lo he apulsado a ver me puedo a ver si puedo verlo aquí ahora vale uff madre mía se que he esperado espera nuevas instrucciones señora gente ya está hecho ahora que hago busco aquí la señora 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 uuuu mira aquí está eh eh mira mira está ligando eh no viene esa cara que te meto con esto que aquí yo trabajando y ustedes ligando con las rubias entendido vale vamos venga ir a la puerta de vehículo guarda guardar en la puerta de vehículo vale voy a meter esto aquí a ver ponemos el taladro ahí eh damos ahí cerrar la puerta lo vamos a aceptar y ahora esperar que que nos vamos madre mía madre mía ahora vamos a meter nada adentro tío hay que ver me encanta como manejas tío me encanta como vibra este volante por cierto los cómpics del otro lado de lo del equipo de allí enfrente va va a tocar laborar tío porque he entrado yo vale he abierto la puerta y ahora vienen los otros en plan ahí ligando con la rubia tío y tú sabes que yo soy un tío sortero tengo ya 40 años y me gustaría ligar tío pero que aquella el perilla siempre se quiere llevar a todas las tías tío es que no lo entiendo siempre estamos igual así que bueno verdad tío ya la porción de que me llame porque coja hasta la de los jefes abre la puerta sí sí me tardaré un buen rato y después cuando la muestre ya ahí en plan oh gracias tal entro yo tío entro yo que siempre es igual ha desgraciado tío que no hacen nada más que dos bolestas dos bolestas que vida más triste por dios bueno pues ya estamos llegando aquí no me han dejado ligar con la rubia tío siempre siempre está aquel aquel de allí de la furgoneta tío del otro departamento siempre está ligando tío no me ha dejado ligar pero un hombre sortero salvador de gente pero sortero vale perfecto nos bajamos ahí bueno bueno de hecho vale pues mira ven misión informe con el taladro maravilla bueno pues nada vamos a dejarlo aquí vale yo iré grabando más a ver si vamos haciendo nuevas otras misiones más así que espero que os haya gustado el gameplay besitos sensuales a todos un like siempre ayuda y este hombre intentará a ver si se encuentra una novia pues con esta cabeza tío que le pegaron un hachazo veis que tiene la cabeza ahí la raja tiene la cabeza ahí que se le ve una raya tío así que nada un like por este hombre que no le han dejado que le hagan le den besito y los quieran nos vemos en el siguiente vídeo adiós y